Muy buenos días, feliz amaneciendo, contento de acompañarlos este año 2017 a hacer su rutina para poner nuestro cuerpo en forma. Vamos a iniciar con una semana de estiramientos para adaptar nuestro cuerpo al ejercicio. Vamos con el primer ejercicio, entrelazamos los dedos, ponemos cabeza atrás y bajamos, contamos hasta 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, con los dedos pulgares, nos ponemos en el mentón y extendemos hacia arriba. Cambiamos, ponemos brazo izquierdo recto y con la mano derecha, ponemos hacia la oreja izquierda y presionamos hacia abajo y contamos hasta 8 segundos. Repetimos el mismo ejercicio por el otro lado y contamos hasta 8 segundos. Listo, bien destirado los músculos del cuello. Pasamos a la mano. Cruzamos cualquiera de las dos manos, no importa por cual empezamos, recto y con la otra mano hacemos presión y contamos hasta 8 segundos. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Igual, repetimos por el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, pasamos con nuestra mano por la parte atrás de la cabeza a llegar al otro hombro y con la otra mano hacemos presión sobre el codo y contamos nuevamente hasta 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de lado, igual contamos hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora llevamos nuestras manos hacia atrás, hacemos presión con la otra mano hacia la espalda, la parte media de la espalda y con la misma mano hacemos presión hacia el codo para estirar el hombro, no importa si se desplaza un poquitico hacia adelante, lo importante es hacer presión sobre la mano para que se estire muy bien el deltoides que es el músculo del hombro y contamos hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos la misma acción por el otro lado, llevamos la mano a la espalda y con la ayuda de la otra la llevamos hacia la zona del centro de la espalda y igual tratamos de, con la misma mano, empujar hacia adelante y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sueltamos un poquitico los hombros, luego estiramos las manos y empuñamos. Inmediatamente con la otra mano bajamos el puño para estirar la zona del antebrazo y contamos hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa misma mano la soltamos, estiramos la palma de la mano y hacemos el movimiento hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos lo mismo con la otra mano, empuñamos y hacemos presión hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos la acción, estiramos y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y último ejercicio para estirar las muñecas, la articulación de las muñecas cruzamos los brazos, metemos por en medio de ellos y giramos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suave, cambiamos de lado y repetimos la misma acción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, hemos finalizado por el día de hoy. Son movimientos muy básicos que podemos realizar en cualquier lugar.